¿Cómo arrancamos con esto? Pues ya estoy arriba del trencito del hype Vamos a contar hasta 3 y arrancamos 1, 2, 3 Cambiamos la modalidad de hacer los videos Porque YouTube nos bajó con un copyright Uno de los videos, el del marginal Así que bueno, mientras tanto los otros videos no fueron bajados Así que los pueden ver acá, 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 acá Donde vayan apareciendo Pueden ver los otros videos, apoyar el canal y ponerle un me gusta Pero bueno, vamos a lo que venimos hablando El trailer de Capitana Marvel Se estrenó por fin el trailer de Capitana Marvel Por fin, por fin pudimos ver el oficial No el que se había estrenado en ninguna Comic Con Ni los que se habían filtrado Ni esas imágenes Y tiene un montón, un montón de cositas Un montón de detalles Que nos hacen entrar en la historia de esta heroína Que va a venir a salvarlos a todos Porque si nos acordamos Hay muchos que son ceniza Un segundo de silencio por España No me quiero ir, señor Stark Bueno, además Si ya llegaron hasta acá Obviamente que esto tiene spoilers de Los Vengadores Así que The Avengers Voy a usar palabras así media mezcladas Hay un montón de cosas que seguramente No vieron en este trailer Y por ejemplo Vamos a arrancar con esto Un blockbuster No dirán Bueno, puede ser un guiño A las antiguas formas En las que se veían las películas Pero no No solamente es un guiño a eso Sino que te estás situando En una época En un momento En un contexto Para que te des cuenta Que esto pasó mucho, mucho tiempo antes Pero hay otra cosa que sirve Para que nos demos cuenta De que esta pasó hace mucho tiempo ¿Lo vieron? Acá mirá Nick Fury Tiene los dos ojos Y está rejuvenecido Gracias al CGI Algo que ya hicieron En películas anteriores Está jovencito Jovencito Otra cosa que nos dimos cuenta Y que se ve obviamente Que es inequívoco Es contra quién va a pelear Capitana Marvel En esta película Algo ya se había visto Los rumores Algo ya se había visto En esta película Capitana Marvel Va a pelear contra los Skrulls Son estos bichos Verdes Que invaden la tierra Y que se pueden transformar En diferentes personajes Y se pueden ir infiltrando Y llega un momento Que es una locura Nadie sabe quién es quién Y nadie sabe Quién es un Skrull Y quién no Por eso Es que vemos Esta escena Que voy a poner Ese segundo Aunque me salte el copyright Lo voy a dar vuelta Que se yo Pero voy a poner esto ¿Cómo le vas a pegar A una viejita? Capitana Marvel ¿Cómo le vas a pegar A la vieja? Le metió una piña Bueno Pero seguramente Era un Skrull Así que Bueno Me comió la viejita No tengo nada No tengo nada Ah Esta parte Esta parte Mira Esto No se parece mucho A esto ¿Es un guiño? ¿No es un guiño? No No sé No sé Ahora que El universo de DC Se Un segundo de silencio Por el universo de DC Esto Es más o menos Lo que dejó el trailer De Capitana Marvel Así bien rápido Bien rápido Y para que lo puedan ver Si no lo vieron Lo dejo acá arriba Ya había amagado Lo dejo por acá Y lo voy a dejar también En la descripción Nos vemos en los siguientes videos Quédense atentos Porque esta semana Vamos a Hacer cosas Con tragos Y películas Vamos a Enseñar a hacer tragos A hacer cócteles Y además Vamos a hablar un poquito De cine En el medio Antes que me olvide La película de Capitana Marvel Se estrena en marzo de 2019 Si el video les gustó Les agradecería un montón Que le den un pulgar arriba Que se suscriban al canal Y que compartan el video Con sus amigos La verdad Que venimos creciendo Muy 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 rápido Y es gracias a ustedes Muchísimas Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo video Chau